Sal a venderme casera ¿Qué quieres que te venda? El frasquito que yace Vacío Sobre el tocador Busco poquito vacío Considerable pecunio Una moneda de plata Pagaré por él No adviertas en mí Rapaz, fraudulencia Jamás Ni albergues, sospechas Contra la boutique Yo solo un ton propongo De perfume vacío Si son de marca Te los pago mejor Con propongo De perfume vacío Si son de marca Te los pago mejor Yo colecciono frasquitos Que aunque es un hobby muy raro Tomasita Nunca he tenido el descaro De rellenar los pomitos Yo los compro Yo los compro Por bonito Lo he dicho En comisaría Aunque el señor policía Me tilda De delincuente Porque mi tío Es gerente ¿Y dónde? En una perfumería En una perfumería Y yo solo Con propongo Del perfume vacío Si son de marca Te los pago mejor Dale Con propongo Del perfume vacío Si son de marca Te los pago mejor Con mi colección Yo no quiero lío Con propongo De perfume vacío Ay, ay, la Montpied Que buena ocasión Si son de marca Te los pago mejor Ay, mira Ese no era, no era Problema mío Con propongo Del perfume vacío A madame Un pie Lo que pida A madame Con mi colección Si son de marca Te los pago mejor ¿Qué va? Vamos a tener que ir a hablar Con su chelo otra vez, ¿no? En medida, en medida ¿Quieres salir al mercado otra vez? Mira Me están dando Moneda de plata y todo Fragancia Ay, Fragancia Su chel Fragancia Ja, ja, ja 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 Ja, 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 ja Ja, 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 ja Gracias.